Les comparto este comunicado que está circulando a través de redes sociales, son obviamente los únicos medios que le permiten a estos jóvenes normalistas expresarse y dar su versión de las cosas. Dicen ellos a los organismos defensores de derechos humanos, al pueblo en general, represión a estudiantes normalistas. El día de hoy, 27 de septiembre de 2016, en punto de las 14 horas, un operativo de la Policía Michoacán y Policía Federal reprimió a los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, ENIM, integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, ONOEM, y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEX. Con saldo de más de 50 detenidos, dicen ellos, hasta el momento, en calidad de detenidos, desaparecidos, varios, lesionados y heridos. Los hechos ocurrieron así. Alrededor de las 10 de la mañana del día 27 de septiembre del año en curso, los estudiantes normalistas se encontraban realizando volanteo y difusión de propaganda en la carretera federal a la altura de la comunidad indígena de Carapan, municipio de Chilchota, Michoacán. Cuando ya se retiraban hacia la normal ubicada en Cherán, fueron alcanzados por un fuerte operativo del mando único de la policía, quienes atravesaron las patrullas y al instante comenzaron a dispararles con sus armas de alto poder directamente a los camiones en que se transportaban los estudiantes normalistas. Posteriormente, procedieron a golpear con brutalidad a los jóvenes correteándolos en el bosque que se encuentra en esta comunidad de Carapan. Hasta el momento, se han contado más de 30 heridos y lesionados por las balas y los toletes que utilizaron los cuerpos policíacos. Más de 50 estudiantes detenidos por los cuerpos policíacos detenidos desaparecidos. Hasta el momento, en calidad de eso, detenidos desaparecidos, ya que no se ha sabido a dónde los han trasladado y su condición de salud física y psíquica. Responsabilidad de esta agresión a los estudiantes normalistas de Escuela Normal Indígena de Michoacán es el gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Exigimos cese la represión contra el movimiento estudiantil popular en Michoacán. A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales solicitamos su atención ante los acontecimientos en Michoacán contra el movimiento estudiantil popular. También solicitamos de sus labores de acciones urgentes al gobierno federal y estatal ni un detenido desaparecido más. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, alto al terrorismo de Estado, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, libertad a todos los presos políticos y de conciencia atentamente por la unidad obrero campesino y popular vía Escuela Normal Indígena de Michoacán. Y vienen aquí los nombres, dicen alrededor de 49 normalistas, 34 mujeres, 15 hombres son los detenidos por elementos de la policía Michoacán. Se han identificado, así con estos nombres no colocan los apellidos y su edad. Lo que les mencionaba en el video anterior hacen referencia a que este hombre Valentín ni siquiera es estudiante, es el jefe de tenencia del lugar que detuvieron. Le dijeron suerte y así actúan estos criminales de la policía. Pues yo les dejo aquí el comunicado compas, hay que estar pendientes de esta situación. Saludos a todos.